En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, la Pace sea con vos. Lectura del libro del Eclesiastés. Y llegué a detestar la vida, porque me da fastidio todo lo que se hace bajo el sol. Sí, todo es vanidad y correr tras el viento. Y también detesté todo el esfuerzo que había realizado bajo el sol y que tendré que dejar al que venga después de mí. En conclusión, una vez oído todo esto, teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Dios llevará a juicio todas las obras, aun lo que está escondido, sea bueno o malo. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestra reflexión sobre la vejez, hoy meditamos con el libro de Eclesiastés Ocuelet, otra joya que encontramos en la Biblia. En una primera lectura, este breve libro impresiona y deja desconcertado por su famoso estribillo. Todo es vanidad. Todo es vanidad. El estribillo que va y viene. Todo es niebla. Todo es humo. Todo es vacío. Sorprende encontrar estas expresiones que cuestionan el sentido de la existencia. Dentro de la Sagrada Escritura, en realidad, la oscilación contina de Ocuelet entre el sentido y el sinsentido es la representación irónica de un conocimiento de la vida que se desprende de la pasión por la justicia, de la que el juicio de Dios es garante. Y la conclusión del libro indica el camino de salida de la prueba. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Este es el consejo para resolver este problema. Frente a una realidad que, en ciertos momentos, nos parece acoger todos los contrarios, reservándoles el mismo destino, que es el de acabar en la nada, el camino de la indiferencia puede parecernos también a nosotros el único remedio para una dolorosa desilusión. Surgen preguntas como estas en nosotros. Nuestros esfuerzos. ¿Han quizá cambiado el mundo? ¿Alguien quizá es capaz de hacer valer la diferencia entre lo justo y lo injusto? Parece que todo esto es inútil. ¿Por qué? ¿Por qué hacer tantos esfuerzos? Es una especie de intuición negativa que puede presentarse en cada etapa de la vida. Pero no hay duda de que la vejez hace casi inevitable este encuentro con el desencanto. desencanto en la vejez que viene. Y por tanto, la resistencia de la vejez a los efectos demoralizantes de este desencanto es decisiva. Si los ancianos que ya han visto de todo, conservan intacta su pasión por la justicia, entonces hay esperanza para el amor. y también para la fe. Y por esto, para el mundo contemporáneo se ha vuelto crucial el paso a través de esta crisis. Crisis saludable. Porque una cultura que presume de medir todo y manipular todo, termina por producir también una desmoralización colectiva del sentido, una desmoralización del amor, una desmoralización también del bien. Esta desmoralización quita el deseo de hacer, una presunta verdad que se limita a registrar el mundo. Registra también su indiferencia hacia los opuestos y los entrega, sin redención, al fluir del tiempo y al destino de la nada. De esta forma, que está revestida de cientificidad, pero también muy insensible y muy amoral, la búsqueda moderna de la verdad se ha visto tentada a despedirse totalmente de la pasión por la justicia. No cree más en el destino, en su promesa, en su redención. Para nuestra cultura moderna, que al conocimiento exacto de las cosas quisiera entregar prácticamente todo, la aparición de esta nueva razón cínica, que suma conocimiento e irresponsabilidad, es un contragolpe muy duro. En efecto, el conocimiento que nos exime de la moralidad, al principio parece una fuente de libertad, de energía, pero pronto se convierte en una parálisis del alma. Coelet, con su ironía, ya desenmascara esta tentación fatal de una omnipotencia del saber, un delirio de omnisciencia, que genera una impotencia de la voluntad. Los monjes de la más antigua tradición cristiana habían identificado esta precisión, con precisión esta enfermedad del alma, que de pronto descubre la vanidad del conocimiento sin fe y sin moral, la ilusión de la verdad sin justicia. La ilusión de la verdad sin justicia la llamaban asedia. Y esta es una de las tentaciones de todos, pero también de los viejos, de los ancianos y de todos. No es simplemente la pereza, la depresión. No es simplemente la depresión, no. Más bien, la asedia es la rendición al conocimiento del mundo sin más pasión por la justicia y por la acción consecuente. El vacío de sentido y de fuerzas abierto por este saber, que rechaza toda responsabilidad ética y todo afecto por el bien real, no es inofensivo. No solamente le quita las fuerzas a la voluntad del bien, por contragolpe abre la puerta a la agresividad de las fuerzas del mal. Son las fuerzas de una razón enloquecida, que se vuelve cínica por un exceso de ideología. De hecho, con todo nuestro progreso, con todo nuestro bienestar, nos hemos convertido verdaderamente en una sociedad del cansancio. Pensemos un poco en esto. Somos una sociedad del cansancio. Teníamos que producir bienestar generalizado y toleramos un mercado sanitario científicamente selectivo. Teníamos que poner un límite infranqueable a la paz y vemos sucesión de guerras cada vez más despiadadas contra personas indefensas. La ciencia progresa naturalmente y es un bien, pero la sabiduría de la vida es otra cosa y parece estancada. Finalmente, esta razón anafectiva e irresponsable también quita sentido y energía al conocimiento de la verdad. No es casualidad que la nuestra sea la época de las fake news, de las supersticiones colectivas y las verdades pseudocientíficas. Es curioso, en esta cultura del saber, de conocer todas las cosas, aún de la precisión del saber, se han difundido tantas mentiras, pero mentiras cultas, con cierta cultura, pero que llevan a una vida de superstición. De una parte, seguir adelante con la inteligencia, de otra parte, el alma que necesita otra cosa y toma el camino de la superstición y termina en la mentira. La vejez puede aprender de la sabiduría irónica de Coelet, el arte de sacar a la luz el engaño oculto en el delirio de una verdad de la mente desprovista de afectos por la justicia. Los ancianos llenos de sabiduría y humor hacen mucho bien a los jóvenes, los salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría, y los devuelven a la promesa de Jesús. Vean aventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán ellos a sembrar hambre y sed de justicia en los jóvenes. Coraje y adelante, todos nosotros ancianos, que tenemos una misión muy grande en el mundo. Por favor, no busca refugio en este idealismo un poco no concreto, no real, sin raíz. Digámoslo claramente. Gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestar cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá la bendición apostólica que extiende complacido a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Hoy meditamos sobre el pasaje del libro de la Ecclesiastes, o Coelet, en el que está la frase Todo es vanidad y correr tras el viento, que nos previene del sinsentido que supone un conocimiento separado de la justicia. Los ancianos, que después de haber experimentado tantas cosas en su vida, son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia, nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, la que nos protege del desencanto. En nuestro mundo está presente el cinismo, de la razón enloquecida, de la razón ideologizada, que se basa sólo en la verdad científica, sin sensibilidad ni moralidad, es decir, sin pasión por la justicia. Esta razón cínica e irresponsable paraliza el alma con la tentación de la omnipotencia del saber. Nos hemos convertido en una sociedad del cansancio, pues el progreso y el bienestar carentes de justicia nos han robado las energías para hacer el bien. Por eso, aunque la ciencia avance, la guerra sigue causando estragos. En la antigüedad cristiana se daba esta vanidad del conocimiento en nombre de asedia. El libro de la Ecclesiastes nos enseña a desenmascarar el engaño encubierto de las pseudo-verdades de nuestra época para poder adherir con entusiasmo a la bienenaturanza que Jesús promete a quienes no pierden nunca el hambre y la sed de justicia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos preserve del desencanto y nos conceda la sabiduría y el buen humor de los ancianos para no dejar nunca de trabajar por la justicia. Ví también que hay un buen grupo de argentinos y en este día de la fiesta nacional de nuestra patria les envío un cordial saludo a ustedes y a todo el pueblo argentino. Dios los bendiga. Muchas gracias. Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Se recuerda que al terminar la audiencia general se recitará la oración del Padre Nuestro en latín y luego el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extendible de modo especial a los ancianos, a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Tengo el corazón roto por el tiroteo en la escuela primaria de Texas. Rezo por los niños y por los adultos asesinados y por sus familias. Es tiempo de decir basta al tráfico indiscriminado de las armas. Comprometámonos todos. Comprometámonos todos para que tragedias como esta no ocurran más. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de habla italiana. En particular saludo a las hermanas misionarias de la Caridad. Al Centro Femenino Italiano de Caserta. A la Autoridad Sanitaria de Nápoles 3 Sur. Al Colegio San José al Triunfale de Roma. Mis pensamientos van como siempre por último a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. La fiesta ya cercana de la Ascensión del Señor me da a pie para un saludo a todos vosotros. Jesucristo al subir al cielo deja un mensaje y un programa para toda la iglesia. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. Que la palabra de Cristo se dé a conocer y se testimonie con alegría para que sea el ideal y el compromiso de cada uno en sus respectivos estados de vida. A todos, mi bendición. 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 A todos. A todos, mi bendición. A todos, mi bendición. CC por Antarctica Films Argentina